¿Qué son las consecuencias del fenómeno del niño? Las consecuencias del fenómeno del niño, sobre todo este tan intenso, son muchas. Principalmente porque no hay precipitación y por lo tanto no hay ese acopio de agua importante para poder que empiece a drenar por las cuencas y por los ríos. Pero también un efecto muy importante que tiene el niño que a veces no es tan conocido, tiene que ver con un efecto recíproco que hay con las coberturas vegetales, que al perderlas la evaporación es mucho más rápida. Entonces, por ejemplo, nuestros grandes humedales y nuestros pantanos están perdiendo esa capacidad de regular y de almacenar la poca agua que queda debido a las intensas temperaturas y también dependiendo de la pérdida de bosque que hay alrededor de ellos. Entonces estamos perdiendo agua no solamente por la disminución de la precipitación, sino por aumento de la evaporación que está disminuyendo la regulación que hacen los humedales. Eso es muy, muy, muy grave y por eso es tan importante mantener los humedales en buen estado, mantener los humedales vegetados, mantener todos esos bosques riparios alrededor de ellos. Bueno, la gestión del gobierno ante esta crisis yo creo que ha sido un poco, no, bastante desarticulada. Ha sido una gestión muy tímida y muy tibia. Creo que el gobierno desde hace un año que se está anunciando este niño, tenía que haber convocado una mesa de crisis para atender la sequía de una manera integrada. Una mesa de crisis en donde estuviera no solamente el Ministerio de Ambiente y el IDEAM, sino que estuviera el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Transporte. Creo que los efectos que el país está viviendo del niño aún no los tenemos claramente cuantificados. Valoro mucho el trabajo que ha estado haciendo la Unidad de Gestión de Riesgo y el Ministro de Vivienda. Creo que han hecho un trabajo muy juicioso, pero es insuficiente para poder dimensionar realmente todo el efecto. Este año vamos a seguir padeciendo el niño. Las cuencas no se van a recuperar ni siquiera con las lluvias de agosto, así que vamos a tener tres años de sequía continuada que van a tener unos efectos económicos, sociales y ambientales muy graves. Obviamente, al disminuir la cantidad de agua que está fluyendo tanto por los ríos como por los humedales, eso afecta fundamentalmente el funcionamiento de los ecosistemas y de la biodiversidad que en ella habita. Este niño, al haber secado humedales y las conexiones entre río y humedales, ha afectado el reclutamiento de los peces y, por lo tanto, va a tener un efecto trasladado de la pesca de los próximos años. También, por ejemplo, lo vemos en los bosques de manglares, sobre todo en los bosques de manglares costeros, que dependen tanto del agua dulce, la salinidad intersticial ha aumentado a niveles importantes, por ejemplo, en el caso de la ciénaga grande de Santa Marta, en donde estamos viendo mortandades importantes de manglar debido a las salinidades que se han alcanzado. Entonces, ahí son muchas, pero la pesca va a tener un efecto, en la pesca va a haber un efecto muy importante, unas disminuciones de captura importantes, debido a la alteración de los procesos de reproducción de varias de las especies importantes para la pesca comercial.